Hola a todos amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal chicos, se nos ha caído en el Extreme Videos Vacation, el tercer aniversario como no podía ser de otra manera, y juntamente con el tercer aniversario se ha venido una serie de eventos, una serie de capítulos por así decirlo, son bastante enredados, si es que uno no ha pasado el segundo aniversario, más o menos algo así de enredado es, pero acá por ejemplo se nos ha traído muchas sorpresitas, pero vamos a empezar primero a revisar el tablero, lo del tablero ya sabemos, el tablero siempre ha sido a 20 millones, lo interesante de este tablero es que cuando lleguemos a un millón vamos a recibir un ticket de accesorio, recordemos 20 tickets de accesorio y podemos elegir un SSR, un accesorio SSR de la chica que queramos, y bueno esto es por cada millón, en 9 millones, en 10 millones, en 7 millones, en 6 millones vamos a recibir un ticket, lo cual implica que por tablero vamos a recibir 10, 10 de estos, de estos tickets, y claro, para los 20 millones pues ya casi nada, hay otro tablero para estas fechas, y es el tablero del John Wright, el John Wright no tiene nada que ver con el puntaje de score de los festivales, porque el premio máximo que es la piedra de despertar es en 100 millones, y la verdad si fuera por score bastarían 5 jugadores para completar este premio y que se reparta a todo el servidor, esto en realidad tiene que ver con el puntaje que vamos a obtener de la batalla de caderas, de la batalla de golpes, que se ha desbloqueado para este evento, no, en todo caso chicos, dos tableros, esto depende mucho de como vayan al servidor, yo pienso que si lo vamos a lograr, de momento ya se ha completado, sin mal no veo acá un millón de puntaje a nivel de todo el servidor, en cuanto a peleas de caderas, y es que esto debe estar llegándonos, estas dos refill drinks de 100 debe estar llegándonos a todos en este mismo instante, y han soltado un traje bastante, bastante bonito, bastante interesante para esta semana, este tercer aniversario, es un traje muy parecido a los Jewel o a los Stellar que saldrían soltar en cada cumpleaños, la verdad que un traje color azul ya era hora, ya era hora de tener un traje en un color índigo, y se ve bastante, bastante interesante si es que se han dado cuenta a la hora de ver la cinemática de presentación del tercer aniversario, la historia del gacha chicos, hay un total de 20 chicas, no, repartidas en dos gachas, cada gacha tiene 3.3% de probabilidades de obtener, obviamente uno de estos trajes, de forma continua, el Step 8 simplemente sirve para que en el octavo lance, si es que usamos la de pavo, pues nos garantiza si o si un SSR, más allá de esto, nada que ver chicos, no hay otra, otra mecánica especial, lo que sí, hay tickets de 10 lances que nos van a dar durante estos primeros 7 días, un total en todo caso de 7 tickets gratis para lances de 10. Respecto a lo que son las misiones, bueno, ¿por qué he decidido arrancar el gacha antes de las misiones? Porque si logramos tener suerte y obtenemos, digamos, el traje para Kazumi, ¿no? El Etol Brailer, el brillo estelar, automáticamente vamos a recibir este Chilling Boar, ¿no? Este Bromide, con 25% de oportunidades de que la estamina, bueno, el ahorro de estamina sea a un 30%, sirve bastante, sirve bastante, recordemos que últimamente los, con la llegada del nivel de dificultades SSS, la estamina se ha vuelto más importante de lo que era antes, en todo caso, sea cual sea la chica a la que podamos obtener su traje SSR, automáticamente venimos acá y reclamamos su Chilling Board. Si ganamos 5 festivales del evento actual, con cualquier chica también, la de la que queramos, obviamente la idea es ganarla con cada una que tengamos, para poder así obtener el arete, que hace juego obviamente con el traje, y vale, que también es modo tren, ¿no? Para esta semana. Aparte de los aretes, también vamos a recibir esto de aquí, lo que es la batalla de caderas. Cada batalla de caderas requiere un boleto, chicos. Hay 3 tipos, digo, 4 tipos de boletos, donde el verde es de práctica, el azul es en rango C, el marrón es en rango B, y este plateado es en rango A. Muy bien. Por ganar el rango A de la parte de festivales, nos van a dar un boletito. Estos se vencen el 18, chicos. Así que tenemos hasta el día 18, en teoría, para poder usarles. Entonces, mientras más alto el rango del boleto, cuando nos enfrentemos en la batalla de caderas, pues mayor van a ser los premios. De que en realidad los premios incluyen, o son florcitas para desbloquear el nivel del traje, o directamente son las piedras grandes para subir el nivel a los trajes. Por lo demás, chicos, tenemos puras, puras Viestowns. Y se nos ha añadido también, durante estas dos semanas, el panel de misiones. Muy bien. Suelen ser misiones no tan complicadas. Por ejemplo, esto hay que... Bueno, hay que ganar 3 misiones diarias. Nada difícil. Acá hay que subir el nivel a un traje una vez. Aquí hay que jugar lo que es la guerra de caderas, ¿no? La batalla de caderas una vez. Hay que ganar el rango C del festival. Y acá hay que ganar 150 eventos del festival. Y nos van a dar 5 tickets. Miren, 5 tickets de los SSR. Con los 10 que tenemos en el tablero, ya acumularíamos 15. Acá tenemos 5 piezas de pollo. Estas van a servir para hacer tareas diarias. De las tareas del Owner Room. A lo que yo sé, desbloquea una especie de capítulo especial. Así que habría que estar atentos a la hora de probarlo. Quien sabe, y nos da una muy buena cinemática. Tenemos acá 2 Sparkling. Por obtener un medio millón en el evento. Pienso que todos por el SSR ticket vamos a pasar eso. Así que está ahí, a la mano. Y bueno, hay que hacer cualquier trabajo del Friendly. ¿No? Del tercer aniversario. Eso, sencillamente jugando y reclamando recompensas se logra. Muy bien, logradas las 8 tareas, chicos. Vamos a obtener el Always on Forever. Que es el título que tiene nuestro tercer aniversario. Por siempre y para siempre. Y este de aquí, más o menos, nos da la técnica. Cuando nosotros recibimos un ataque, pues reducimos la técnica del rival en un 30%. Nada mal. También sirve bastante y se puede combinar. Y ya en la tienda, en todo caso, chicos. Lo primero que vamos a toparnos justamente es con los tickets. Con los que vamos a poder entrar a la guerra de caderas, chicos. Lo que les decía, los 4 tipos de tickets. Tenemos el verde que es para práctica. Y tenemos los tickets de rango. Estos te dan premio. Esto, más que nada, simplemente lo único que te va a dar. Es la oportunidad de grabar o de tomar fotografías mientras la pelea, ¿no? Mientras las dos chicas se agarran a caderazos ahí en el flotador. La idea de compra. Pienso que esto se renueva cada día. Porque, por ejemplo, en el caso de los boletos con recompensa. Dicen que quedan dos el día de hoy. Dos left today. Supongo que compraremos los dos el día de hoy. Y, bueno, para mañana aparecerán otros dos. Y para pasado mañana otros dos. Y así sucesivamente. Así es que a comprarlos el día de hoy sí o sí. En cuanto al ticket verde. Más bien, ese simplemente dice que quedan 999. O sea, podemos comprar los 999 el día de hoy. O comprarlos durante toda la semana. Y ahí. Ese es un punto a tener en cuenta. ¿Qué más tenemos? Tenemos las piezas de pollo. 10. 10, 10. Teníamos, creo, 3 más en el panel de emisiones. Así es que, bueno. Tendríamos un total de 13. Y como les digo, se aplica en el owner ROM. Ya sabéis realmente qué sucede cuando usamos eso. Otra cosa más. ¿Qué tenemos? El SCR Accessory. Acá tenemos otros 5 por 500 cada uno. Unos 2.500 de la moneda. Entonces tenemos 5 aquí en la tienda. Tenemos 5 en el panel de emisión. Y tenemos otros 10 en el tablero del juego. En total 20. Prácticamente están regalando un SCR. Un accesorio SCR. A escoger de la chica que querramos. No está mal. No está mal. Y como les digo, obtener los 20 no está del todo difícil. Aquí está el otro accesorio SCR chicos de soporte. Que es el brazalete. Recordemos que está por cada vez que ganamos 5 eventos festival recibimos los aretes. Pues aquí por 100 de la moneda del evento vamos a recibir la pulserita. Aparte de eso, todo lo demás ya conocemos. Y si no, tengo mal entendido exactamente. Acá está la nueva tarjeta de posición Standing Prayer. Pero si ustedes se dan cuenta, Standing Prayer ya lo tiene uno de mis personajes. Me parece, me parece. Y esto se está repitiendo en todo caso. Quizás en las tiendas anteriores ya no aparece. No, porque es curioso. Si realmente esto fuera nuevo, yo no debería tener regalado esta tarjeta de posición a Neo Tengu. Pero sin embargo, sí la tiene. Así que de alguna manera, él logra obtener este Standing Prayer en algún evento anterior. Y poniendo este, ya no es una tarjeta de posición nueva. De todas maneras, entonces, con la cantidad de puntaje que vamos a sacar. Y la cantidad de moneda del evento que obviamente vamos a acumular. La mayoría de acá, de las tarjetas de posición que nos falten, las vamos a poder obtener. Para todas las chicas que, bueno, que nos sea de agrado. Algo a recalcar también, chicos, es que podemos obtener el brillo estelar directamente de la tienda. Pero ya saben cuál es la idea. Si tuviéramos un Etal Brailer, lo sacrificamos por 25 monedas. En total, sacrificamos un total de 8 trajes. Y acá, esas 200 monedas acumuladas, la cambiamos por 1 a nuestra elección. La verdad, no sé, como les he dicho, nunca me ha parecido un trato muy justo. Pero la opción, ahí está. También ha llegado a la tienda de muebles. Acá, decoraciones por el tercer aniversario. Si es que quisieran darle otro toque a la Una Round. Me parece interesante. Sobre todo este candelabro. Así es que... Bueno, no sé si será un candelabro. Pero de que es una luminaria bastante interesante, pues sí. Podemos obtener un total de 6. ¿Qué más tenemos? Esto ya no tiene nada que ver. Tenemos acá, creo, unas sillas. Bueno, unos parantes. Acá tenemos una mesa con comida. La mesa de aniversario. Y claro, acá unas puertas con cortina. ¿O será solo ventanas? Bueno, para mí que son solo ventanas. Bueno, quizás si cambiamos el veranda. Ya veremos. Y algo a tener en cuenta, chicos. Se ha agregado el Selection Ticket Vol. 1 en las Venom Shop de cada personaje. Como pueden ver aquí, por ejemplo. Tenemos para comprar, si es que tuviéramos ese ticket. Cualquiera de ese ser de Neotengu que no hayamos podido obtener. Bueno, no solo de Neotengu. El personaje en realidad al que entren en el Venom Shop. Este ticket, ¿cómo se consigue? Este ticket está en la tienda del usuario. En el Owner Shop. A un precio de 120 dólares, chicos. Dólares de Filipinas. Así que, más o menos, es similar al dólar estadounidense. Así que, 120 dólares, chicos. A pensárselo bien. Y listo, chicos. Hasta aquí entonces el video de hoy. No se olviden acumular sus 20 tickets de accesorio. Y claro, la forma de usar el boletito para la batalla de caderas es similar a cuando rompíamos las sandillas. Esos boletos van a estar en la pestaña de regalos. Y simplemente habrá que regalárselo a una chica y supongo que ahí empezará la cinemática. Cualquier duda, me la dejan en los comentarios. Yo les envío un gran saludo, un super abrazo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!